Por aquí. Perdón por todo el asunto del arma. No te preocupes. Probablemente habría hecho lo mismo. ¿De dónde eres? De lejos, Hartford. ¿En serio? Oí que pasaban cosas mal en serio. Sí, los militares abandonaron la zona. Por eso no fui. El lugar seguro se parece a esa hora. Debemos ser cuidadosos. Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda. ¿Son solo tú y tu hija? No estamos relacionados. Somos como... Prometí a alguien cuidar de ella. ¿Sí? Puedo verlo. Bien. Genial. Puedo verlo. ¡Eli! Encontré otra historieta de esas. Bien. ¡Suscríbete! Un momento. Todo el mundo quieto. ¡Aléjate de las ventanas! ¡Suscríbete! Se marcharon. Síguenos, ese maldito camión ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita. Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso. Nada. ¿Cuál es la regla sobre llevar cosas? Mi mochila está casi vacía. La regla. ¿Cuál es? Pero no pesa nada. Correcto. Ahora vamos. Solo tomamos lo que necesitamos. ¿Qué tan lejos está el lugar? Estamos cerca. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste? Nada. Parece que había alguien allí arriba, pero se fueron. ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más. Asegúrense de que así sea. Apúrate. Manténganse el harta por allí. Yo revisaré esta área. Buscaré por aquí. Revisen allí abajo. Buscaré por aquí. Buscaré por aquí. Sé que estás aquí. ¡Santo cielo! ¿Estás muerto? ¡Cuidado! No logramos. Lo logramos. Nada mal, viejo. Vamos. Arriba del camión. ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! Por la puerta. ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único que tiene llave, amigo. ¿Y de dónde sacaste eso? Maté a uno de ellos. No la va a extrañar. ¡Todos avance! Es por aquí atrás. ¿Y cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce. ¿Cuántos años tienes aquí? Ah, igual. ¡Oh, 20 años, ¿eh? ¡Gracias! 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 Aquí estamos. Bienvenidos a mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten. Parándanos. Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Ey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche, hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. No, funcionará. Definitivamente funcionará. ¿Qué ocurre? ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un aranda, ¿no? Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, ¿lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Estamos aquí. Hay una estación de radio militar abandonada, justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. Supongo que debemos descansar. Dice que es hora de irnos. Ahora nos moveremos rápido. Así que no importa qué, pégate en mí como pegamento. Como pegamento. Pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. En marcha. Bien, mantente cerca, ¿sí? ¿Intentaste esto antes? Ah, sí. Reconfortante. Tranquilo, viejo. Solo espero que sepas el camino. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Bien. Hey, ¿cómo estás? Tratando de conservar el calor. Hey, ¿escuchan eso? Chasqueador. Sí, lo escucho, pero no veo un carajo. Esperen. ¡Aquí está! ¡Allí! ¡Leddy! ¿Viste eso? Nada mal. ¡Aquí está! 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 ¡No quieres balas! ¡Atrápenlo! Bien, lo hicimos. Henry, dame una mano. Bien, ¿estás listo? ¡No! ¡Mierda! ¡Rápido, vamos! ¡Ve! ¡Esperen, esperen! ¡Ey! ¡Están por aquí! ¡Mierda! Atrápenlos. Bien, mira eso. ¡Estamos bien! ¡Sam, vamos! Bien, niña, ¡vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Te tengo! ¡Elly! ¡Ve! Bien, tenemos que subirlo. ¡Ahí vienen! Lo siento. ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! ¡Oh, mierda! ¡Eh! ¡Sigamos juntos! ¡Vamos! ¡Alevenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, diablos! ¡Vacen al otro lado! ¿Cómo diablos salimos de aquí? ¡Oh, dios! ¡Lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienes? Gracias. ¡Diablos! Veamos qué encontramos. Bastante bien, ¿verdad? Estuvo bueno. Bien, vamos por debajo. ¡Vamos! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Solo corre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cuántas balas te quedan? ¡Nos matarán! ¿Qué otra opción tenemos? ¡Saltar! No, es muy alto y no sabes nadar. Te impulsaré. Corre y aléjate de ellos. ¡Mierda! ¡Me mantendrás a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! ¡Maldición! ¡John! ¡No, no, no! Henry, está despierto. Hey, Joe. Estamos bien. Sí. ¿Ves? ¿Qué te dije? Es bueno. Todo está bien. Sam fue el que los encontró. Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué, qué? Henry. ¡Retrocede, hijo! Está enojado, pero no hará nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡John! Nos dejó a nuestra suerte. No. Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron. Pero volver por ustedes significó ponerlo a él en riesgo. Retrocede. Si hubieses ido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! Él me salvó. Si no, habría muerto. Está bien. Estoy bien. Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado. La torre de radio está del otro lado de este risco. Bien, en el lugar hay provisiones. Estarás contento de no haberme matado. La torre de radio está del otro lado de este risco. Gracias.